que no haya habrá nodos más centrales, habrá nodos más lejos de la red, pero finalmente digamos que la energía viaja por los diferentes nodos y hace que la red funcione de esa forma y por eso estoy muy contenta de participar otra vez les agradezco mucho el trabajo y nosotros también felicitamos a la red porque realmente ustedes muestra una sistematización una forma de trabajo que alienta a que todos también sigamos ese mismo camino para poder hacer investigación y no solamente en las zonas donde ustedes desarrollan los eventos van dejando una huella para poder hacer investigación entonces se haga o no se haga digamos un órgano como ya ustedes lo han establecido de todas maneras dejan una forma de trabajo que de todas maneras enseñan enseñan cómo hacer yo creo que yo creo que uno de los valores de esa organización es la informalidad es la informalidad dentro de ciertos parámetros por supuesto pero básicamente somos amigas somos colegas somos amigas y queremos que más gente sea amiga nuestra entonces sí nosotros las felicitamos estamos muy contentos de haber celebrado este evento con ustedes realmente nos ha gustado todos los temas que se han propuesto aquí realmente han sido enriquecedores han dado una luz para investigar más aún de lo que hemos visto con cada uno de los expositores con cada uno de los presentadores en cada una de las mesas incluso en los talleres también el taller de Nayeli por ejemplo ha sido interesante entonces para nosotros ha sido creo que una muestra de ello entonces creo que podemos seguir viendo mucho más de 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 Relaeti porque ha sido interesante este este trabajo en conjunto entonces podemos seguir conversando todavía sí claro yo pienso que bueno hasta ahora yo creo que hay que ser flexibles y efectivamente en esta época en todo caso eso es lo que nos ha convenido esto me da lo que iba a decir a dos años y asegurar que en el ínterim haya una publicación yo creo que eso es muy importante y eso es hasta ahora más que suficiente porque cada una tiene su paquete y su agenda y su institución y sus obligaciones más allá de esto y nuestras además participaciones en otros congresos entonces si cada dos años nos reunimos como Relaeti y de uno a otro consolidamos la la digamos los avances mediante una publicación como se ha estado haciendo porque recuerden que de Zacatecas salen dos publicaciones de Bonilla ahora va a salir otra de va a salir una más que es la de Temuco y posiblemente yo espero que Rosana esté de acuerdo en que vale la pena también de este congreso donde se han escuchado ponencias también estupendas salga una otra publicación entonces estas publicaciones Relaeti yo creo que esto es lo que va dejando esta huella ¿no? y hasta ahora esto yo diría que vaya siendo como conservadora esto es lo que podemos hacer claro que podría uno pensar en otras cosas yo estaba ahora recordando que con Marta Pulido decíamos que estaría bueno tener una cátedra itinerante de historia porque la la historia de la traducción nos está enseñando en las carreras y eso es algo que no podemos cambiar cada carrera tiene su dinámica y no estamos incidiendo en los currículum de todas las carreras pero si si pudiéramos tener una especie de cátedra itinerante que ahora por supuesto ahora la podemos tener a distancia pues no es mala idea ¿no? y que las que hacemos historia pudiéramos circular y que yo creo que eso ayudaría en los programas de posgrado que no tienen historia a poner de vez en cuando algunos temas ¿no? es decir que dentro de la informalidad que tenemos podríamos establecer alguna cosa que no requiera dinero porque el problema es cuando necesitamos dinero cuando necesitamos dinero ya tendríamos que estar institucionalizados formalizados etcétera etcétera y postular a fondos y ya ya estamos necesitamos ahí auxiliares y todo pero a lo mejor hay iniciativas así más sencillas en las que simplemente ayudando aprovechando el hecho de que ahora podemos hacer esto por internet pues alguna cosa como esta ¿no? una cátedra que podríamos decir cátedra itinerante de historia o cátedra itinerante de otra cosa de sociología o cátedra de lo que sea o de terminología terminología metodología pero una cosa de todas cada una de nosotras tiene una una especialidad y la pone a disposición y no cuesta nada no nos no nos desviamos de nada y podría pues fortalecer el sello si queremos un sello relaético en el sentido de de que estamos pensando en nuestro objetivo que es ayudarnos a que nuestros posgrados todos tengan un buen nivel y acompañar los procesos de posgrado vamos por partes a ver vamos por partes se ha hablado de una publicación de lo que se ha presentado en este evento posiblemente podría ser en nuestra revista Manciari y si es que los expositores están de acuerdo y nos mandan sus 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 investigaciones sus productos nosotros encantados estaríamos de ponerlos en nuestra revista que podría ser un número especial del próximo año obviamente como producto de este cuarto congreso final y luego resumiendo sobre esta cátedra itinerante tomo la palabra Gerta y de una vez sacamos el papel y de una vez tendríamos que hablar de una cátedra itinerante de historia o de terminología si estaría interesante ¿no? y sería itinerante obviamente claro muy interesante y eso sí estaría muy muy bonito muy interesante estaría para desarrollarse y daría mucho mucho daría para 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 los eventos ¿no? cátedra itinerante de historia yo creo que sí este es este algo que podría sobre todo necesitaría mucha capacitación en el campo de la historia como dice la profesora Lébano se necesita mucha capacitación en investigación en el campo de historia voy puedo hablar sí sí por supuesto sí porque es un conversatorio eso de tener todas las preguntas por chat y que sí es un poquito complicado bueno a mí se me complica un poquito la vida pero yo no nací milenium sino transmilenium o sea entonces sí a mí se me la verdad la tecnología sirve muchísimo y nos sirvió muchísimo durante la pandemia pero creo que en la medida de lo posible habría que regresar a lo presencial porque es otro tipo de interacción de todo y de debate y de plática sobre todo o sea yo creo que hay una intensidad que se logra en lo presencial que no se logra en lo virtual y sobre pues cátedra itinerante de histeria iba a decir porque así nos llamamos nosotras somos las histéricas este también hay sociología también este o sea cuando pienso en lo que hace Lidia más en sociolingüístico con con un universo semántico y que bla 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 o sea también se puede pensar en este tipo de especialización y nada más dos cosas quiero agregar porque Rerta este todavía queríamos hacer la sorpresa de de presentar el libro del último relativo para este congreso y no y y bueno Rosana es toma tiempo juntar artículos sacar una publicación con todo lo que pero ya está a punto de ser presentado ya pero Nayeli este y Ana María sacaron la primera era de de Argentina salió algo no me acuerdo creo que no este pero de Zacatecas y de Temuco va a salir segura entonces si no es cosa sencilla o sea pedirle a la gente que haga artículos a partir de sus ponencias no yo nada más este te quiero avisar y hay una ah y sobre la informalidad que me gustó mucho de de Lidia esta informalidad no se tiene que confundir con falta de rigor es informalidad y con un máximo bueno el máximo del que somos capaces nosotras o sea que no hay no hay perfección en este mundo pero informalidad lo cual le da cierta flexibilidad al asunto y este seriedad en las investigaciones creo que también es un punto que nos une bastante fuerte o sea tratar de de producir conocimientos de verdad ya quiero escuchar a Nayeli que piensa Nayeli pues estoy muy contenta estaba muy estresada antes del congreso no se los voy a negar con tantas cosas y como dicen mis colegas con la virtualidad uno piensa que todo se hace muy fácil hasta que ya tienes al congreso la mañana siguiente estaba muy estresada y estuve tan contenta de estar escuchando desde el viernes de haber tomado el fin de semana para escuchar todo lo que pude escuchar de las pláticas y como dice Daniel que sea informal no faltó rigor yo quedé con la boca abierta de todo lo que oí muy buenas cosas interesantísimo yo estaba en contacto con las colegas uruguayas gracias al congreso de Zacatecas y ver ahora el proyecto que tiene de construcción de datos de información de una historia que rebasa por mucho el marco nacional que es lo que yo estoy insistiendo ahora mucho en lo de la historia mínima que es muy difícil de hacer y que ellas estén aventando la pelea para hacer una big history con big data me parece muy innovador estoy muy contenta de haberlas escuchado y para mí fue realmente mucha motivación oírlas para presentar lo mío hoy también entonces yo creo que eso es una de las cosas bonitas del congreso que al oír el trabajo bueno que hacen los colegas es mucha motivación para uno mismo para esforzarse y hacer las cosas bien entonces agradezco también la oportunidad de eso y tengo muchas ganas de que se anuncie la siguiente sede para que sigamos creo Cierta todavía lo guardamos ¿no? todavía ¿se sabe ya o no? está más abajo algunas algunas lo saben ya y no lo cuando lo van a anunciar no lo quieren en este momento todavía 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 tienes la palabra todavía todavía pero en todo caso la representante me dijo que podía bueno le pasé el enlace para que entrara pero me dijo que dentro de un ratito entraba o sea que la veremos todavía falta una mesa vamos a esperar a que termine la mesa la cuestión también de lo presencial y lo en línea ¿no? un minuto solo comentabas Daniel que bueno sí claro sería sería mejor y muy bonito muy lindo vernos todas pero veo un poquito los números de personas que están y que escuchan y hay que ver también que al estar en línea pueden juntarse y escuchar mucha gente que igual no podrían viajar necesariamente o sea que va a haber yo creo ahí que equilibrar un poquito las cosas claro que queremos queremos vernos en persona queremos pero cuando tienes 70 o 60 y pico personas escuchando una ponencia como ha sido el caso había sido el caso en Temuco y ha sido también el caso esta vez porque le pide las cifras ¿no? no sé si van a poder tener 56 o 62 personas atendiendo ¿no? donde sea el próximo congreso un evento híbrido un evento híbrido aquí claro yo creo que el formato híbrido que no nos gusta para nada menos a mí no me gusta para nada pero puede también permitir cosas ¿no? total sin contar con el tema del cambio climático que no deberíamos estar viajando así como también es un tema de conciencia o sea lo siento mucho Daniel pero nada oye siguen fumando ustedes ¿eh? no pero ya aprovechamos aprovechamos el formato virtual para poder fumar en mi casa que es territorio libre entonces esto es la informalidad de la que hablaba Valeria expresión ya no tiene caro anda en mi casa exacto o sea tengo bonos este sí bueno lo informal puede permitir esto también o sea sí pero es muy buena instancia chicas porque sin estas instancias no podemos fortalecer lazos también con estudiantes y el tema de los posgrados es importante lo digo también porque está Georgina Fraser que está mandando el mensaje de los formatos híbridos Georgina me dijo que fuera guía de su doctorado y yo creo que con Georgina nos hemos visto una vez yo creo o sea y es gracias también a todo esto que podemos podemos darnos darnos el lujo ¿verdad? de poder trabajar con estudiantes que no tenemos cerca y eso nos ayuda muchísimo así que tiene sus ventajas yo creo que las ventajas todos las conocemos son obvias las ventajas amigas pero yo también digo no quisiera que lo virtual sustituyera de una vez por todas lo que hemos logrado presencialmente o sea es obvio que el formato híbrido que no nos gusta porque en realidad le haces más caso pero alguien que interviene de manera híbrida ya nos dimos cuenta en el seminario que se puede interactuar perfectamente o sea si se puede lograr y afinar el formato híbrido pero creo que que hay que que combinar si no es lo mismo no es lo mismo tomar un ya tenemos hambre en México en México tenemos hambre no es lo mismo pero es una no es lo mismo pero es una posibilidad es ahora lo que es posibilita ¿no? compartir y aumentar audiencias en todo caso lo que yo quería decir lo que yo quería decir es que no es lo mismo tomarme un café sola mientras las veo a ustedes en mi pantalla que tomarme un café con ustedes totalmente o un pisco Lidia queda pendiente estamos para trabajar a ver es el primer congreso de mi vida eso lo tienes que saber Rosana pero yo a lo mejor soy medio inocente pero es la primera vez en mi vida que tengo un congreso sábados y domingos y arrancar a las ocho y media de la mañana en domingo es la primera vez perdóname y te juro que tengo muchos años pero y muchos años de congresos pero primera vez que que trabajo tanto el fin de semana pues entonces digo en el congreso no en la vida pero la idea fue de Lidia Lidia sugirió hacerlo sábado y domingo no las fechas las fechas han ido cambiando cambiando postergándose y postergándose esto iba a ser creo que en octubre o en septiembre si mal no recuerdo en fin bueno no lo voy a decir yo este Tania sí Nayeli mejor pasemos Nayeli está solicitando la palabra yo digo que hacerlo presencial también nos da la oportunidad de irnos de salirnos del trabajo un rato por ejemplo si yo hubiera podido hacerlo presencial pues habría tenido que pedir permiso de la universidad una semana y estar que mi trabajo fuera el congreso y tomarme el fin de semana para turistear en Lima entonces eso también es cosa bonita que ahora tiene que hacer doble trabajo trabajarla en la semana y trabajar nada de turistear entonces eso también tienes la ventaja de vernos presencialmente pero si estoy a favor de los formatos híbridos porque abren democratizan dejan que otras personas que no necesitan pueden viajar de lo que está de lo que está pasando la bibliografía se actualiza la sede cierto entonces el próximo congreso de Relaeti va a ser en en dos años en dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro una ciudad hablando del tema de las universidades ¿cómo ven ustedes la investigación en las universidades? creo que se nos va a desviar un poco del tema que ahora nos ocupa me parece que el tema que sigue es precisamente anunciar la sede ¿cómo ven la investigación en traducción en las universidades? yo puedo decirte Rosana a ver en mi universidad tenemos estamos realmente muy comprometidos en fomentar la investigación desde el pregrado no es fácil porque en mi universidad como en la mayoría de universidades que creo que están presentes aquí los estudiantes llegan con un o sea les tenemos que enseñar los idiomas y la traducción todo al mismo tiempo porque no llegan con un buen nivel de idioma entonces casi no da tiempo de hacer tanta cosa sin embargo le hemos dado mucha importancia a este aspecto de la reflexión sobre la traducción que la traducción no sea una operación automática o un oficio sin horizonte reflexivo ¿no? y por lo tanto en la malla nueva que estamos inaugurando este semestre desde el tercer año ya hay una iniciación a la investigación y son tres semestres y el tercer semestre se termina con una tesina ahora yo creo que tenemos que ajustar la ambición porque realmente no da para hacer tesis no da para hacer trabajos me parece que deberíamos en pregrado no aspirar para tesis sino aspirar a análisis de casos por ejemplo pequeños trabajos más breves y dejar las tesis para el posgrado en el posgrado nosotros en la universidad como no tenemos posgrado en traducción en este momento nadie de los estudiantes de pregrado ha pasado al posgrado de estudios interculturales nosotros tenemos magíster y doctorado en estudios interculturales pero Javier Aguirre es el primer doctorado que hemos tenido en traducción y él presentó esta vez y también presentó la vez pasada y hizo el doctorado en estudios interculturales es decir no realmente en traducción yo creo que esta condición de salirnos de la disciplina va a ser la tónica en algunos en algunos lugares lugares alejados de centros como Temuco donde no tenemos digamos no hay suficiente masa crítica de traductología para fundamentar un posgrado exclusivo en traductología pues vamos a tener que hacer este estudios de traductología combinados con historia con sociología con otras con pedagogía o algo así ahora en Chile tenemos un magíster en traducción que lo tiene la pontificia en Santiago y de ahí están saliendo buenos trabajos en las áreas técnicas ¿no? terminologías tecnologías y eso es un magíster profesionalizante que tiene esto pero ya ya están pensando en abrir un doctorado y eso sería muy bueno idealmente deberíamos tener un doctorado por país para poder por lo menos en los de habla hispana porque no yo no ni siquiera hemos hablado los de Brasil Brasil tiene mucho tiene mucho y estamos también bastante como disociados de Brasil fíjense esta esta América Latina de repente de repente es muy hispana ¿no? sí lo preguntaba porque no sé si involucraban a los estudiantes en la investigación que hacen en Relaeti sí nosotros en todo caso sí están los estudiantes trabajan en los proyectos de investigación ajá lo hacen sí dale Nayeli bueno yo trabajo en un contexto un poquito diferente porque las carreras de licenciatura como decimos en México están organizadas de otra forma en Estados Unidos los estudiantes hacen unos majors y esos majors están hechos de materias que pegan de aquí y de allá hay programas que están hechos pero hay mucha flexibilidad para que los estudiantes vayan escogiendo sus clases y como ustedes se podrán imaginar no hay traductología per se lo que hay es por ejemplo yo estoy en el departamento de estudios latinoamericanos e ibéricos y allí los estudiantes tienen tres posibilidades de armar sus carreras una es con translation studies otra es con cursos de literatura en language cultural society y otra es latinoamerican studies y lo que hemos hecho y sobre todo una colega que es la que ha tomado la batuta de los cursos de traducción desde que yo empecé a dirigir el departamento ella montó una línea de producción muy eficiente para hacer que los estudiantes presenten trabajos de reflexión y de investigación en una conferencia anual que es la de la New England Translators Association y esta conferencia nosotros la organizamos somos los anfitriones de la conferencia todas las primaveras por ahí de mayo vienen todos los traductores de New England a juntarse allí y son traductores profesionales tenemos algunas charlas de traductores que invitamos como oradores principales y hay talleres y desde 2016 precisamente el mismo año que empezamos a hacer los congresos de Relaeti empezamos con una sección académica donde los estudiantes de cursos de traducción de toda la zona de aquí de New England vienen y presentan trabajos y van así como trabajos que han ido desarrollando a lo largo de un año y entonces Isabel que es la colega de las que les hablo que es la que lleva a los estudiantes en esta línea de producción para que hagan eso los tiene desde septiembre del año anterior leyendo haciendo traducción reflexionando entregando para que en la primavera ya estén listos para poder hacer un paper de unos 10 15 minutos en la conferencia y eso la verdad es que ha funcionado bastante bien para primero mostrar a los estudiantes que lo que están haciendo tiene una salida profesional posible porque entonces allí van y conocen traductores profesionales que a eso se dedican pero también se exponen a lo otro a oradores que se invita para que hablen de investigación y entonces eso permite cerrar el ciclo entre investigación y profesionalización sin tener que pasar a posgrado y está muy bien lo que pasa es que como dices Yerta es muy difícil muy difícil porque hay que hacer todo al mismo tiempo hay que enseñarles a investigar hay que enseñarles a escribir hay que enseñarles el idioma eso es muchísimo trabajo además creo que también hay que luchar contra los prejuicios que tienen los propios colegas en la maestría en traducción en el colegio si tenemos como un perfil muy de investigación aunque también hay una carga importante de prácticas de traducción justo estamos teniendo porque tenemos un director que nos ha apoyado como nunca estamos cultivando la idea pues de crear por fin un doctorado pero hubo una semana hubo una junta hace una semana y media y pues la impresión de otros colegas es que aquellos estudiantes que no son buenos para traducir son precisamente los que se dedican a hacer las investigaciones lo cual yo sí me lo tomé de una manera muy ofendida pero bueno eso es como lo que estamos tratando de trabajar aquí en México y espero que que podamos tener la primera generación del doctorado en septiembre del 2024 ¿no? a partir de septiembre del 2024 pero ya les los mantendremos al tanto quizás cuando ya se anuncie la próxima sede en esa sede en ese siguiente congreso en ese lugar utópico ya podemos distribuir folletos para que se animen a inscribirse al doctorado y clara si es interesante ver como los contextos imponen límites ¿no? no tenemos como bueno me llama la atención lo que dice Gerta presentar y presentar la investigación a estudiantes de grado nosotros no lo hacemos en Canadá hay estudiantes de grado hay estudiantes del máster y estudiantes de doctorado y están muy separados no hay este tipo de cosas tenemos también puede que tengamos el límite de tener espacio para los estudios de traducción me explico estamos claro en un doctorado de estudios de traducción pero con poca interdisciplinariedad al final o sea que esta cosa también tiene sus propios límites ¿no? el doctorado que tenemos es un doctorado en estudios de traducción y no es fácil la interdisciplinariedad si se compara con el con el contexto donde está Gertrudis por ejemplo o sea que los contextos realmente imponen imponen ahí está lo nuestro sí estamos en estudio de traducción es un doctorado en estudio de traducción pero no es fácil ir hacia otras disciplinas ¿no? o que nos o que nos escuchen otras disciplinas o sea que hay hay límites en todos los en todos los contextos ¿no? tenemos un programa de introducción a la investigación para los estudiantes de grados es verdad hay uno pero sí participan en un proyecto con un profesor o una profesora sí existe pero no es nada muy desarrollado me parece como como introducción al mundo de la investigación ¿no? ahora hemos empezado este año hemos puesto obligatoria obligatorio un seminario de metodología y la investigación que llevo dando desde hace años pero que hasta ahora no era obligatorio y este año es obligatorio para los estudiantes del máster y claro vienen también los de doctorado ¿no? pero hasta ahora no era obligatorio y como los estudiantes tampoco son tantos muchos años pues no se daba el seminario de metodología y la investigación porque no había suficientes estudiantes o sea que ahora ya se ha puesto obligatorio lo cual es alentador ¿no? vamos a poder seguir con esto bueno muy interesante sí acá en Perú se ha dado bueno una norma en la cual la nueva ley es que obliga mucho la investigación nos piden a cada rato investigación y entonces nosotros estamos obligados pues que todas las las estructuras curriculares tengan mayor peso en la investigación y hemos tenido que reformular nuestras líneas dando mucha importancia a este tema de la investigación ¿no? entonces nosotros nuestras líneas de traducción han sido reformuladas como vuelvo a repetir y estamos abocados a trabajar por ejemplo líneas como la traducción y la interpretación especializadas la traducción audiovisual la accesibilidad y la responsabilidad social la mujer ¿no? en la traducción y la interpretación la interculturalidad por ejemplo ¿no? la transformación digital en la traducción e interpretación y tenemos comisiones semillenos de investigación a cargo de de profesores con grupos específicos de estudiantes y tenemos también profesores que se agrupan también para llevar a cabo investigaciones ¿no? justamente tenemos un grupo que está trabajando la metodología de interpretación porque nuestra universidad es pionera formando intérpretes entonces en el mercado tenemos somos reconocidos proveyendo intérpretes en el Perú ¿no? entonces nos hemos digamos este tenemos la necesidad de dejar este por escrito una investigación justamente de cómo formamos intérpretes ¿no? estamos este con un grupo de investigación al respecto ¿no? entonces por eso es que tenemos esta esta reformulación de líneas como les vuelvo a repetir ¿no? bueno y ha sido esto que dices es general y es verdad que es un poco incómodo según cómo porque sabemos que tiene que ver con estos rankings en los que nos han metido todos ¿no? entonces hay una parte de esta obligación que a la que no suscribo en absoluto ¿no? o sea vernos obligados a publicar porque la universidad necesita mostrar un número de publicaciones porque de eso depende el dinero que va a tener es que es brutal ¿no? es realmente muy incómodo tener tener esto ¿no? pero a lo mejor nosotros podemos incidir en ello que se yo ¿no? de alguna manera lo que estaba recordando ahora mientras hablabas es que yo no sé si la vez pasada o ¿cuándo fue que lo hablamos? de que en Relaiti en nuestro congreso bienal íbamos a dar un espacio también para escuchar tesis para poder ayudar a estudiantes que gente que está en proceso de tesis ¿no? entonces que no solamente estemos presentando trabajos acabados o o que seamos los profesores o las profesoras los que participemos sino también tener una una instancia creo que lo habíamos hablado y finalmente eso derivó en que en lugar de presentar las tesis dijimos vamos a hacer los seminarios de metodología que por eso Nayeli y Clara hicisteis el seminario de metodología pero bueno la pregunta que había detrás de esto era ¿cómo ayudamos a los estudiantes? entonces en realidad yo creo que cada congreso Relaiti debería hacerse la pregunta ¿cómo podemos ayudar? ya sea o seminario o talleres de metodología o bien haciendo dedicando una sesión a escuchar y orientar estudiantes hacer como tutorías o que se yo o enseñar a los profesores a ser tutores ¿no? o sea también podría ser porque fíjense que aquí una vez nos planteamos que muchos profesores no teníamos práctica de dirigir tesis porque en realidad como no ha habido desarrollo de investigación pues nosotros mismos o sea yo solo he dirigido una tesis doctoral y dos tesis de magíster eso es todo y entonces no tengo tampoco tanta experiencia y muchos profesores deben estar igual entonces por ejemplo aprovechar el Relaiti para hacer un taller o un seminario dedicado a la formación de tutores es decir que ese tema de las tesis se puede abordar o de las investigaciones se puede abordar de diferentes maneras o directo con los estudiantes o guía profesores o bien talleres de bibliografía o lo que sea pero esto eso incumbe a cada a cada institución convocante pero también a la institución convocante se le hace llegar por ejemplo conclusiones como esta ¿no? o sea si aquí salen unas recomendaciones se le pasa a la institución convocante y eso Sí Daniel nos está pidiendo la palabra Sí No a mí me parece cierta excelente la idea y yo creo que sí se pensó desde Temuco de hacer talleres de tutores en el colegio la maestría tiene que ya tiene como 15 años 17 años ya tiene la maestría y varios de los profesores ya tienen bastante experiencia ahora sí hay un problema institucional institucional y nacional que es que este las agencias de investigación estatales obligan a los departamentos a sacar tesis en un año dos años tres años y te ponen una soga al cuello para hacer tesis breves y este y que todo se desciba ¿me entiendes? entonces o sea lo planteo porque en México está muy muy claro ponte la soga la soga al cuello que se pone con así entonces de repente uno se pregunta ¿cómo estamos pasando semejante calidad de tesis? o sea de repente hay o sea hay constricciones ¿me entiendes? institucionales nacionales no de la institución entonces recae la institución vigilar la calidad de la investigación entonces yo creo que no es un problema menor o sea nosotros yo creo que varios de nosotros hicimos tesis en varios años y no sé qué y ahora el chiste es sacar en cada institución una mayor cantidad de tesis en un tiempo récord entonces este hay que aprender a disminuir la profundidad la investigación la calidad o sea estoy pensando en los compañeros que están realmente dirigiendo ahora las maestrías o los doctorados y sí yo me acuerdo que es este ¿cómo se llamaba? este pues no era Mona Becker sino la Sheffer que decía que publicó un artículo hace varios años diciendo tenemos que sacar doctorados en tres años ni un día más y entonces no podemos aspirar a la misma calidad de tesis que teníamos hace diez años o sea hay formatos ya para hacer tesis express ¿me entiende? que yo creo que también es nos la pone difícil o sea nos la pone difícil pues en el campo de la investigación o sea de repente te preguntas incluso nosotras o sea nos preguntamos ¿qué es eso de hacer investigación? entonces yo creo que la cosa de los enseñar y organizar talleres para cómo dirigir tesis y cómo qué buscamos en estudios de traducción ¿me entiendes? integrando obviamente el problema que planteaba este Clara porque Canadá Clara ha sido modelo de organización de muchos de nosotros que hemos armado posgrados o sea sí es cierto era como la luz Canadá era la luz y era la luz no sólo para América sino era la luz para muchos departamentos en Francia por ejemplo no en España que tiene estudios de traducción mucho más desarrollados que en otras partes de Europa ya está Marta entonces la dejamos hablar pero bueno sí es problemático un poquito nada más quería mencionar eso antes de hablar con Marta decirle a Rosana que el modelo que ha propuesto Nayeli podría adaptarse a la UNIFE para pregrado que es una reunión anual con tesis bueno con proyectos de investigación de los alumnos también quiero interrumpir un segundito para decirles que dejen abierto su chat porque van saliendo hay comentarios bien interesantes y que podamos interactuar porque hay compañeras que a lo mejor podrían estar interviniendo de viva voz pero no lo están haciendo por las restricciones de es cierto justamente justamente hablando de las asesorías de tesis hay una intervención aquí que habla sobre yo pienso que la asesoría de tesis es muy importante para apoyar a los estudiantes y dice puede hacerse una investigación contrastiva o comparativa por intervalos de tiempo del rol de la traducción en la historia del Perú era colonial era republicana versus era digital que opinas Lidia si claro todo se puede investigar todo en el planeta se puede investigar o también había propuesto ajá o también si si habían propuesto investigaciones este proyecto por ejemplo que acabas de compartir Rosana es un proyecto muy ambicioso eso es como para una investigación colaborativa entonces también es otra otra de las modalidades que se pueden no plantear cuando no hay tiempo cuando los estudiantes por ejemplo los de nosotros no no podemos contar con ellos dos horas más de las que están en la escuela porque trabajan son padres de familia tienen circunstancias muy difíciles entonces a veces ponerlos en equipo y que se cree un protocolo de división de trabajo y de compromiso con un rigor de lo que tienen que hacer y proyectos ambiciosos como ese pueden llevarse a cabo claro mi proyecto de los as croniquenses combina las dos cosas combina los textos del siglo XVI con la tecnología actual claro como la investigación terminológica sobre términos y acepciones adquiridos desde épocas iniciales de la historia versus términos de esta era por ejemplo claro todo el desarrollo diacrónico del contenido semántico de algo por supuesto de un término bueno ahora sí sonamos los tambores o como 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 anunciamos Gerta no estoy viendo nada a ustedes qué pasó con quién ya puedes hacer el anuncio creo pero quién dijo que estaba Marta yo vi que entró se ve su nombre en la lista de asistentes se ve que Marta se integró al chat le podrían dar pantalla a Marta Lucía Pulido Correa está dice sí está nada más necesitamos que la pongan en pantalla ¿verdad? Rosana qué bonito que haya 50 personas ahí estoy muy emocionada de que haya tanta tengamos tanta audiencia y qué bonito aunque sean así como recuadritos pero ahí está Marta hola hola ¿cómo están? ¿cómo están? qué rico verlas qué rico verlas y felicitaciones Lidia y colegas por ese evento vi que Juan Manuel nuestro coordinador del programa de traducción inició el el cierto el encuentro ¿no? qué rico bueno me alegra mucho que estemos participando qué bueno Marta estoy feliz también de verte tanto tiempo caray gracias Gerta sí espero que dentro de dos años podamos vernos en Medellín entonces sí no muchísimas gracias ¿cómo? sí bueno muchísimas gracias por por aceptarme también en este en este encuentro nosotros hemos estado con un final de semestre muy muy intenso porque los estudiantes estaban en asamblea entonces apenas retomamos semestre estamos terminando primer semestre del 2022 es una cosa ha sido un año muy difícil entonces bueno y ya y ya tenemos que empezar segundo semestre del 2022 antes de terminar el año por asuntos financieros además sí porque hay que seguir trabajando bueno pero siempre he estado muy atenta a todo lo que a lo que hace en Relaeti y entonces este año conseguimos que el director que es una persona muy dinámica Jaime Usman seguramente lo van a conocer él respondió al correo que yo les copié Paula Montoya pues también había insistido hasta que al final le dije al director bueno comprometámonos usted y yo y ya veremos si los colegas después se comprometen pero vamos a hacerlo entonces él apoyó ustedes vieron que él le respondió también él respondió a la a la notica que pusimos entonces me alegra mucho y y me alegra que nos acepten que nos acojan y me parecía que la universidad de Antioquia tenía que hacer un Relaeti pues ya no ya era hora bueno hace un momento Marta hablábamos de cómo sería el próximo Relaeti si sería virtual híbrido o presencial y no sé qué te parece pero aquí pensábamos que podía ser una combinación de ambos sí nosotros también pensamos que híbrido gracias nosotros pensamos que híbrido para por por asuntos financieros que no sabemos también para que pueda participar más gente porque bueno y también les cuento que este este congreso lo que les parece si lo enmarcamos dentro la la escuela de idiomas se fue aceptada este año para participar para ser parte de la cátedra unesco de en políticas lingüísticas para el multilingüismo donde la traducción juega un papel esencial pues ya cuando hagamos otra conversación les puedo contar los ejes de trabajo de la cátedra pero nosotros ya empezamos este primer semestre ya tenemos un plan de trabajo para cuatro años dentro de esa cátedra y pensábamos que entonces para que Relaeti tuviera fuerza en dos años que estuviera enmarcada dentro de la cátedra qué les parece genial bueno qué rico qué rico después ya con tiempo nos reunimos y les contamos todo lo que en eso hemos venido también trabajando mucho me parece muy valioso para la escuela también y para el programa de traducción inclusive para el otro programa que tenemos que es el de enseñanza de lenguas extranjeras que también está sufriendo la enseñanza de las lenguas también está sufriendo unas modificaciones muy interesantes unas transformaciones muy interesantes donde la traducción tiene mucho que jugar entonces yo pienso que es un momento muy muy chévere para nosotros para la traducción y para la traductología y ojalá podamos hacerlo híbrido ojalá muchos de ustedes puedan venir muchas de ustedes puedan venir Gerta ya estuvo en Medellín pero Nayeli no conoce Daniel tampoco Clara tampoco Rosana creo que tampoco y Lidia no sé con quién estás Daniel en pantalla me gustará ir Marta ah que rico Rosana estoy con está al lado mi yo Tania que tú no que sí se conocieron con Marta un poquito este que es la coordinadora actual de la maestría este este y seguramente la habrás visto no sé si Tania publicó en Mutatis sí también ah sí Tania sí no hemos hablado del papel que desempeñaron ustedes Marta con Mutatis Mutatis que es un papel fundamental porque es la primera publicación este periódica virtual en estudios de traducción entonces este pues me parece fundamental a mí que que el próximo Relayet sea en tu tierra ay qué rico en tu universidad sí sí a la que todo el mundo tenemos ganas de conocer yo a lo mejor estaré chocheando con un Alzheimer o al alofante durante son dos años dentro de dos años pero pues quién sabe por ahora estoy aquí este pero no el Alzheimer te teme Daniel pues Daniel sabes que yo lo de Relayet le dije al director yo quiero así sea lo último que yo haga antes de irme a la universidad yo quiero que se haga un Relayet y aquí así lo tenga que hacer sola pero hagámoslo entonces yo también es fundamental Marta que lo hagan ustedes si no sabes el gusto que nos viste cuando qué rico qué rico o sea sí fue maravilloso entonces pues aquí estamos pues las aquí presente para apoyar como podamos este y darle una difusión de este muy fuerte y todo entonces pues felicidades muchachas la verdad es un no sabes tú no puedes imaginar el gusto que nos dice ay qué rico me alegra mucho yo dije bueno vamos qué rico qué rico y yo quiero conocer la Colombia de Petro sí sí yo creo que vale la pena yo creo que vale la pena y de Francia Marquez este queremos conocer esta Colombia nueva pues sí sí tiene muchos cambios y yo pienso que también lo que me gustaría como tratar estamos trabajando mucho con Brasil ustedes saben que vivía ya cuatro años y Brasil nunca se ha querido postular para relae ti no teniendo siendo tan fuertes en traducción entonces yo pensaría que también yo pensé que este año lo hacía pero entonces la de aquí se tiene en Medellín cierto en la Universidad de Antioquia en la Universidad de Antioquia sí y pero trabajar estos dos años también para que Brasil se nos una y que haga el próximo el siguiente relaete y lo hagan allá y lo vamos a los vamos a empezar a trabajar esto exacto empezar a trabajar con ellos porque te digo nosotros estamos mucho trabajando con ellos muchísimo estamos impulsando el portugués en la escuela de idiomas estamos claro haciendo proyectos con ellos entonces para para unirlos porque qué gusto verte Marta muchas gracias muchas gracias qué rico felicitaciones Marta felicitaciones no gracias a ustedes entonces eso cómo queda está oficializado la aceptación como sí qué rico la realidad es que bueno yo hice un aviso cuando Rosana me dio la palabra al empezar diciendo que para el domingo a mediodía deberíamos tener las propuestas entonces llegó nada más la tuya efectivamente John Milton ha hecho como un intento digamos de Brasil y se le propuso en algún momento bueno pues Florianópolis tendría que estar que si yo ya pero no se ha concretado y pero siempre a los congresos de Relaiti tenemos investigadoras investigadores que vienen de Brasil y los o sea es muy importante que estén pero es cierto que como ellos tienen una dinámica propia o sea Brasil es continente ya saben no no nos necesitan no nos tienen la maestría de todos hay investigaciones revistas o sea para nosotros es o sea más bien nosotros deberíamos estar aprendiendo de ellos pero por supuesto yo creo que sí que va que después de después de Antioquia posiblemente ojalá ojalá que que se animen ellos a venir entonces para la oficialización lo haremos en la siguiente sesión ahora va a venir una magistral de Lidia y después la causura se hace se da el aviso entonces al no tener ninguna otra propuesta y al ser la propuesta de Antioquia pues una propuesta muy esperada no 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 es esperada era deseada entonces y sabemos que la universidad tiene sobradas sobradas sobrados méritos históricos y sobrada capacidad para organizarlo y además como dice Daniel la historia de Mutatis Mutandis como la primera revista de traductología latinoamericana ha sido fantástico porque ha sido nuestra casa donde todos hemos por la que todos hemos pasado y nos da también mucho gusto la manera en que ha crecido así que yo diría Rosana si tú estás de acuerdo que aquí lo dejamos por oficializado y después se hace el aviso ¿no? y por supuesto creo que no hay nada más ¿verdad? qué rico muchísimas gracias muchas gracias qué rico empezamos a trabajar desde ya porque esa preparación toma bastante tiempo ¿no? Lidia bastante tiempo y esfuerzo ha sido mi primera vez yo nunca he organizado un congreso creo que es la última también bueno nosotros organizamos uno en el 2005 ¿te acuerdas Gerta? fue en el 2005 que viniste tú Miguel Ángel Vega fue muy era también la primera vez que yo organizaba algo en la universidad fue muy bueno fue pues a mí me gustó ¿no? claro que hoy aprendemos ya hemos aprendido muchísimo más sobre cómo organizar y ya tenemos todos estos medios es que el hecho de que pueda ser híbrido a mí me parece que es una ganancia muy grande realmente que sí bueno son faltan unos minutos para las cuatro sí entonces felicitaciones a Marta y a la universidad de Antioquia por ser la sede del quinto congreso bienal te felicitamos Marta ay no a ustedes muchas gracias porque Gerta y todo el equipo todos los años nos invitaban nos decían bueno de la universidad de Antioquia ¿cuándo? 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 y como que nunca se daba el momento bueno bueno esperemos que Medellín los reciba y las reciba con con la feria de las flores o algo así ¿no? bueno qué rico muchísimas gracias muy bien entonces hemos culminado con la mesa y ahora pasaremos a la fotografía oficial por favor todos miramos a la cámara el soporte nos avise por favor listo bueno gracias por aquí Jair Gómez envió un video ah no es una Andrea gracias Lidia tú vas a hablar dentro de cinco minutos dos sí ok cinco ¿te conviene? este no no Ana tú que eres la jefa ahora nosotros nos vamos gracias a todas por su participación gracias gracias Mayeli gustó verte un gusto verlas nos vemos seguimos entonces seguimos seguimos muchas gracias nos preparamos en breve en unos minutos todavía estamos a cinco minutos de iniciar nuestra siguiente presentación nuestra siguiente conferencia magistral traducción como acto de colonización en breves minutos entonces tendré el honor de presentar a la doctora Lidia Fosa Falco son tres cincuenta y cinco y de acuerdo al programa esperamos estos minutos para que puedan colocarse estar cómodas cómodos y poder disfrutar de los conocimientos de la doctora Fosa en breve iniciamos seguimos con el programa del cuarto congreso bienal de la red de estudios de traducción e interpretación de América Latina RELAETI e invitamos en esta oportunidad a la doctora Lidia Fosa quien ofrecerá la última conferencia magistral titulada traducción como acto de colonización nuestra conferencista Lidia Fosa es PhD en literatura colonial University of Michigan and Arbor Michigan United States of America cuenta con una maestría en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú con estudios de paleografía en la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo su bachillerato y licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad de Lima es investigadora independiente y ha terminado el libro de cuatro capítulos denominado el quipu clave de la gestión inca que trata del contexto histórico al aspecto semiótico y discursivo el uso y funcionamiento de los quipu en el Perú del siglo dieciséis y el quipu en contextos sagrados ha publicado bajo el cielo de Chukikirao dos mil dieciocho narrativas los incas bajo la pluma española dos mil seis sus artículos aparecen en numerosas revistas académicas nacionales e internacionales desde mil novecientos noventa y cuatro trabaja el conjunto de páginas web denominado glosas croniquenses el mundo andino en lenguas indígenas y castellano estas páginas recogen palabras indígenas y sus equivalentes sincrónicos del castellano del siglo dieciséis en quince autores españoles presentes en los andes durante la conquista y la colonia temprana doctora fosa tiene usted cuarenta y cinco minutos para el uso de la palabra poco antes de cumplir este periodo asignado me permitiré interrumpirla para avisarle del tiempo restante usted puede comenzar muchas gracias quiero compartir mi pantalla ahora configuración a pantalla completa de la Bueno, ahora nos ponemos serios. Es hora de trabajar y de concentrarnos en algo que nos, espero, nos interesa a todos, que es la traducción, pero la traducción vista en un contexto colonial. Por definición, es un contexto en el que las lenguas no están en una relación de horizontalidad, sino más bien de verticalidad, en la que la lengua colonizadora está por encima de la lengua colonizada, y lo vamos a ver en los ejemplos que voy a presentar ahora en un momento. He denominado a esta presentación El rol de la traducción en el proceso de colonización lingüística española, Perú siglo XVI. En este siglo entendemos Perú por prácticamente medio subcontinente sudamericano, con la excepción de Brasil, que ocupaba un espacio mucho más pequeño que el que ocupa ahora. Prácticamente el resto, desde Panamá hacia el sur, era llamado el Perú, después de haber sido identificado como la nueva Castilla. Mi presentación tiene cuatro partes. En la primera vamos a ver rápidamente la colonización lingüística del castellano sobre las lenguas indígenas como parte de la colonización española. Generalmente, este aspecto no se ve y no se estudia cuando se habla de la colonización española. Las lenguas pasan a un segundo plano desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista antropológico inclusive, pero yo creo que es momento, y lo he iniciado ya hace unos años, es el momento de insistir en que también la colonización se realiza sobre las lenguas y es una colonización, como podría explicar, que compromete a cada una de las personas colonizadas desde lo más interno de su ser. Porque para imponer una lengua tienes que erradicar la otra, al menos así lo pensaban los sacerdotes españoles del XVI, y para hacer esto estás borrando la cultura. Entonces, si la sociedad vive dentro de una cultura y tiene diferentes lenguas, la idea era erradicar las lenguas y por lo tanto eliminar la cultura. Porque ellos traían, los colonizadores traían una cultura mucho más avanzada, entre comillas, y una cultura, y la religión católica que era la única y la exclusiva, la que los iba a llevar a todos al paraíso terrenal. Bueno, en la segunda parte vamos a ver cuáles son las fuentes españolas que recogen el material de estudio, de las cuales yo he sacado los ejemplos. La tercera es un análisis lingüístico, semántico y semiótico de los ejemplos seleccionados. Es decir, vamos a ver desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista del contenido, del significado, y del punto de vista del sentido que se le daba a esa terminología en su cultura propia y la que le imponen los colonizadores. Perdón, la cuarta parte tiene que ver con las conclusiones y las vías de investigación a futuro. Los invito a que vayan haciendo preguntas, si es que así lo desean, comentarios, o si quieren añadir algo a lo que yo estoy presentando. Lo pueden hacer por el chat. La imposición del castellano sobre el quechua en un contexto colonial. El castellano llega a la zona andina en 1526, que es cuando desembarca Pizarro, en la zona que hoy es el sur de Panamá, más o menos la región que ocupa entre Colombia y Ecuador. A partir de este arribo de la lengua castellana, es necesario que haya comunicación entre los españoles y los nativos de esta zona. Entonces, se hace imprescindible contar con lenguas e intérpretes, porque los españoles sabían que los habitantes de América hablaban otras lenguas porque ya habían invadido la zona andillana y la zona de las islas de lo que hoy es el Caribe. Y ya sabían que los grupos sociales y los grupos humanos hablaban no solamente una, sino varias lenguas en espacios relativamente pequeños. Ellos también, los españoles, estaban acostumbrados también a, porque en la península ibérica también se hablaban varias lenguas y esas lenguas también tenían sus dialectos zonales y locales. Entonces, no era para ellos una novedad que grupos de gente diferente hablaran lenguas distintas. Pero lo que necesitaban eran lenguas e intérpretes de esas lenguas. Y cómo los empiezan a obtener, simplemente los secuestran, los cazan o los capturan. Realmente la violencia de esta época es muy fuerte. Tendría varios ejemplos que comentarles y contarles. Y si hay alguna pregunta sobre esto, con mucho gusto podría ampliarla. Pero por ahora solamente decirles que hubo mucha violencia en esta época. Ustedes seguramente recuerdan que cuando llegan los españoles, una de las primeras cosas que hacen es leer el requerimiento. El requerimiento es un documento en el que se exige a la población local que acepte la soberanía del rey español, la autoridad del rey español y que acepte la religión cristiana. O sea, el rey y el papa prácticamente son los dos grandes representantes de los valores de esa época y se les impone a los locales, a los indígenas, que lo acepten. En caso que no lo acepten, se les atacará y se les destruirá totalmente. O sea, si han tenido oportunidad de leer el requerimiento, es un documento de declaración de guerra, pero de guerra total. No debe quedar nada. O sea, o bien haces lo que yo te digo o mueres así, terminante. Es bien fuerte el requerimiento. Y era fuerte en el siglo XVI y sigue siendo fuerte hoy. No es porque sea antiguo y ahora hemos cambiado y ahora somos más delicados y ahora nos parece que el requerimiento es una exageración. No. En ese tiempo también era algo terminal. También vamos a ver en esta época, vamos a ver que en esta época se redactan textos en castellano sobre los Andes. Muchos de ellos están escritos por los que después se llamaron cronistas. Algunos de ellos efectivamente escribieron crónicas. Otros escribieron otro tipo de documentos. Tengo interés yo personalmente en trabajar no solo con los textos que se llaman crónicas, crónicas porque iban relatando lo que iba sucediendo cada día a medida que avanzaban o a medida que invadían un territorio. O sea, sigue una razón crónica, es decir, va con el tiempo. Por eso se llaman crónicas. Pero también hay documentos muy importantes como cartas, por ejemplo, y relaciones, informes, que no tenían como objetivo llegar al público, sino simplemente eran documentos que circulaban al interior de la administración española y por lo tanto podían contener información que no interesaba o no se quería que fuera de conocimiento público. Entre estos documentos, por supuesto, están los documentos secretos, que yo calculo que por lo menos un 30% de la documentación española de esa época es secreta. Es bastante y es un tema que todavía no se ha investigado mucho, pero que realmente me parece que es muy interesante porque, no sé, lo secreto tiene un cierto misterio que queremos develar. Después de este primer momento de los textos que relatan la invasión y los primeros años de instalación, aparecen los lexicones y los vocabularios bilingües realizados por sacerdotes. El primero en 1560, el segundo en 1586 y el tercero en 1608. Estos para los Andes son los dos primeros en lengua quechua, quechua-castellano, y el segundo aymara-castellano. No les dije, perdón, me olvidé, que estos textos en castellano sobre los Andes desde la década del 30 y hasta el 50 y casi 60 están redactados por soldados o personas que fungen como soldados, es decir, ejercen, son parte de la hueste, de la guerra, de la invasión, pero saben leer y escribir. Aprovecho para comentarles que en el principio del siglo XVI, que es como es el tiempo que estamos tratando, menos del 25% de la población española era letrada. Entonces, esto es interesante porque luego van a acusar a los indígenas de no ser letrados, pero ellos tampoco eran mayormente letrados, eran pocas las personas que sabían leer y escribir y eran las que habían ido a las universidades y generalmente eran religiosos, porque ya sabemos que los religiosos eran los que administraban y organizaban estas ciudades, estas universidades. Estos son los tres autores que yo he elegido para mostrarles los ejemplos de hoy. Juan de Betanzos, Pedro de Cieza y Polón de Gardo. El texto de Juan de Betanzos, aunque es temprano, como se fijan en la vista, en la diapositiva, solo se publicó en 1987. En cambio, el de Pedro de Cieza, bueno, se publicó en el 85, pero no pudo, si es a publicarlo, a pesar de que tenía mucho interés en hacerlo, porque es un documento, este libro, como otros que escribió, es un libro que habla mucho de la destrucción de la sociedad indígena, de la sociedad inca, y no solamente habla de la destrucción, sino que nombra a las personas que la destruyen, y eso parece que no era muy, no era apropiado hacerlo público, especialmente cuando la corona española tenía tantos enemigos en la misma Europa, que intercambiaban textos y que buscaban mucha información sobre el mundo andino, porque ya sabían de los tesoros que había, no solamente en la Nueva Castilla, sino también en la Nueva España. Muchos de estos primeros textos han sido traducidos, por ejemplo, al italiano, y del italiano luego al francés, y también al inglés y al alemán. Tenían los europeos, perdón, pero los traducían, sí, pero había guerras entre ellos, entonces era muy importante que los enemigos del momento no tuvieran la información sobre los Andes que sí tenían los españoles. Eran, en ese sentido, muy celosos porque querían solo para ellos los tesoros de oro y plata que había en las Indias, ¿no? En las Indias occidentales. El tercer autor es Paul Ondegardo, escribió varios textos, pero en este caso voy a usar Errores y Supercisiones. Ese es el título corto, el título es muy largo, porque este es un documento. No es un libro hecho con la idea de publicar, sino es un informe que le hace con motivo del Tercer Concilio Limense y habla de las supersticiones indígenas. Y también he sacado algunos ejemplos de notables daños de no guardar a los indios sus fueros, otro informe que le piden las autoridades. Paul Ondegardo es un funcionario español, un hombre considero muy inteligente, que supo captar muy bien cuál era el sistema indígena y trató de que los españoles no destruyeran el sistema, sino que lo aprovecharan a su favor. En cambio, Pedro de Ciesa y Juan de Betanzos llegan como soldados a esta parte del continente. Y interesante que ambos son letrados. Pedro de Ciesa pertenece a una familia de notarios y de escribanos en España y Juan de Betanzos parece que también lo fue. No se sabe mucho de la familia de Betanzos. Justamente de él es el primer ejemplo. Antes quiero decirles que en los textos que les acabo de describir hay bastantes términos indígenas. ¿Y por qué los utilizan? Yo creo que en parte porque quieren ser exóticos, quieren mostrar lo exótico que era este mundo, este nuevo mundo, y también quieren explicarlo. O sea, quieren usar este exotismo, pero a la vez decir qué cosa era. Entonces, vamos a ver muchas veces que ponen el término indígena y luego explican lo que es. Como en este caso, inga huauquín, que dice el hermano del inga. Ahora, no sé si ustedes saben un poco de quechua, pero el quechua usa el doble posesivo. Este inga huauquín debió ser ingap huauquín. La P, este es el posesor, lleva una P final o una pi, y lo poseído va después. Entonces, aquí lo que le falta es la marca del posesor, que dice hermano del inga. Por eso, muchas personas en la zona andina, hasta el día de hoy, utilizan el doble posesivo. De ella, su hermano, y cosas por el estilo. De ella, su vestido. De ella, su vestido, doble posesivo. Eso es simplemente un calco de la gramática quechua. Ahora, este señor, Juan de Betanzos, se supone, y él mismo lo decía, que era un gran traductor. Y él, al final de su vida, trabaja como traductor oficial en la Audiencia de Lima, que era la ciudad más importante de ese tiempo, después de Potosí. Entonces, es curioso que este señor, que se precia de saber mucho quechua, no lo escriba correctamente. Entonces, me hace pensar que no era tan experto en el uso de la lengua. Ahora, quien nos habla de qué cosa era exactamente Wauhi, es Polón de Gardo. Dice, y de los ingas, cada uno en vida hacía una estatua suya que llamaba Wauki, a la cual se hacían muchas fiestas. Usaron los indios nombrar ciertas estatuas o piedras en su nombre, para que en vida y en muerte se les hiciese la misma veneración que a ellos. A cada aillo o linaje tenía sus ídolos o estatuas de sus ingas, las cuales llevaban a la guerra y sacaban en procesión para alcanzar agua y buenos temporales, y les hacían diversas fiestas y sacrificios. De estos ídolos hubo gran suma en el Cusco y en su comarca, que fue la primera de Inga Roca, cabeza de la principal parcialidad de los ingas de Hanan, Cusco. Con esta información adicional que nos proporciona Polón de Gardo, vemos que la palabra hermano que usa Betanzos se queda corta ante lo que realmente era el Wauhi indígena. Era una estatua a la que se llamaba Wauhi, a la cual hacían muchas fiestas. Fiestas y aquí fiestas y sacrificios quiere decir que era algo sacralizado. Entonces, podía ser una estatua o podía ser una piedra y una vez que fallecían, ustedes seguramente recuerdan que a los incas los embalsamaban y los tenían en unas casas especiales en donde participaban prácticamente de la vida religiosa que ellos tenían durante toda la posteridad. Pero en alguno, eso era en el Cusco y en algunos otros lugares llevaban al Wauhi este a que reemplazara a la figura del Inga en Balsamá. Entonces, cada ídolo o linaje tenía sus ídolos o estatuas, las cuales llevaban a la guerra y sacaban en procesión para alcanzar agua y buenos temporales. Es decir, cualquier necesidad que tenía la comunidad era necesario utilizar tanto a los ingas embalsamados como a estas estatuas o wauhes el doble del Inga, digamos, del Inga para obtener lo que hacía falta para esta comunidad. Y no solamente estaban en el Cusco, sino, como les digo, estaban en muchos otros lugares del Estado Inga. Ahora, ¿qué dicen los sacerdotes? los vocabularios que les mencioné hace un momento. Domingo de Santo Tomás, que es el primero que escribe el vocabulario quechua-castellano, nos ofrece cinco entradas. Hermano generalmente, primo, hermano, pariente cercano, cercano en sangre, hacerse hermanos o amigos, aliados en amistad. O sea que ya nos está dando un poco más de información que el simple hermano. Si se sorprenden por la diferente forma de escribir la palabra quechua, no se olviden que los españoles escuchan y lo que escuchan lo ponen en caracteres fonéticos. Es la primera vez que estas lenguas, estos libros registran la primera vez que estas lenguas están registradas en caracteres fonéticos. De manera que no todos se escriben igual porque se escucha diferente y a veces no se sabe con qué con qué grafía representar el sonido quechua o a imágenes. el que me parece más cercano a lo que nos dice Ondegardo es Blas Valera guau que decían a la estatua o ídolo particular que tenía cada nación. Y González Holín en 1608 se dice de los hermanos varones y todos varones siempre. Hermano, primo, primo segundo, tercero, sobrino, dice el varón a los de su patria, linaje, el conocido amigo, etcétera. Cuando leo yo esta forma de hablar de los parientes recuerdo lo que dijo en la mañana una de las personas que intervino en la traducción del chino al castellano y algo similar sucede con la lengua quechua por eso yo había sugerido que la forma de enseñar el chino debería ser la misma forma de enseñar el quechua o de traducir el quechua al castellano o otras lenguas indígenas porque por lo menos desde el punto de vista de los parientes también se dividen masculino, femenino, de qué lado vienen, quién es pariente de quién. Realmente es bien complejo, muy rica la descripción pero me ha hecho acordar lo que dijo esta mañana la ponente. Ahora si hacemos una gráfica vemos que huauque ocupa un espacio bastante más grande que el de hermano hermano simplemente puede ser un hermano de orden un católico de la orden de los jesuitas de la orden de los dominicos etcétera o un hermano de sangre en cambio huauque hemos visto que más bien es una representación sagrada de otra persona que también es sagrada y que sirve como su alter ego digamos algo así como un alter ego pero es importante que se observe cómo se limitó el sentido de huauque a hermano en este caso. Tenemos otro ejemplo aquí es mucha aquí vamos a ver otra vez el nivel morfológico este ejemplo lo sacamos de Pedro de Cieza primeramente que la palabra es mucha pero él en su forma de escribir o de escuchar pone mocha entonces esta es la raíz mucha en quechua y mocha en lo que escucha el autor y ¿qué pasa? utiliza conjugaciones del castellano en palabras quechua iban a mochar es decir escribe el verbo quechua muchay como un infinitivo castellano mochar teniendo sus dioses puestos en tálamo les mochaban a la raíz quechua mucha le coloque el sufijo aban ajeno al quechua para formar el imperfecto del castellano mochaban y explica que es hacerle reverencia otra vez esta dualidad entre el texto el término indígena y la explicación en castellano esto recuerden porque él les está escribiendo este sí él quiere publicar este libro y su público objetivo son los sus contemporáneos españoles en la península entonces traduce por equivalencias y sin matices o sea es tal cual hacer una reverencia es mochar y no hay no nos da mucho mucha descripción de de cómo era esta reverencia que que hacían aquí tenemos otro ejemplo y ya para también de de Pedro de Cieza dice Pedro a estos tales canonizaba su ceguedad por santos y honraban sus huesos y lo mismo era de algunos otros orejones o de otra nación por algunas causas que en su gentilidad hallaban los llamaban también santos y llaman ellos a esta manera de canonizar y ya que quiere decir cuerpo del que fue bueno en la vida en otro entendimiento y ya para significa trueno o relámpago y así llaman los indios a los tiros de artillería y yapa por el estruendo que hace bueno a mí me llamó la atención esta equivalencia o esta explicación que nos da él así llaman los indios a los tiros de artillería por el estruendo que hace bueno creo que estaba exagerando un poco y yapa probablemente si se refería al trueno o al relámpago pero ya de ahí al tiro de artillería creo que se fue una asociación española y aquí tenemos que nos dice polón de gardo de yapa la primera fiesta y mes principal de todas era la que llamaban capa crime que se hacía en el primer mes del año que era diciembre en esta fiesta se ofrecía grande suma de carneros y de corderos en sacrificio y se quemaban con leña labrada y olorosa y traían carneros y oro y plata y se ponían las tres estatuas del sol y tres del trueno padre hijo y hermano que decían tenían el sol y el trueno o sea que aquí ya tenemos tres formas de trueno padre hijo y hermano también del sol pero por ahora ocupémonos del trueno entonces no había una sola palabra para hablar del trueno si eran tres pero vamos a ver ahora que nos dicen los textos de los hermanos del domingo de santo tomás era dominico en el quechua en la parte quechua encontramos si llapa trueno artillería o tiro generalmente nada más o sea que domingo de santo tomás no nos dice de qué otra forma podían llamar a estos aspectos solamente trueno artillería o tiro generalmente aquí tenemos que en la parte castellana así rayo trueno y yapa pero rayo y trueno no es lo mismo pero bueno rayo del sol intipilladis tronar chukiyajni y yapani trueno sordo trueno algo mayor y trueno con rayo o sea que tenían miren todas las palabras que tenían para tronar no era solamente yapa y no era solamente la asociación ya artillería o a tiro es un poquito lejana digamos tenemos también el vocabulario el anónimo y dice yari resplandecer relumbrar relucir yari cosa resplandeciente yapa rayo arcabús artillería y yapani tirar arcabús tiro trueno sayasaya y yapa rayo y yapa entonces hasta donde yo puedo ver están fundiendo en un solo término muchos conceptos indígenas están sintetizando de manera extrema porque le están eliminando todos los significados que tienen que ver con la cultura con la religión y con las creencias indígenas que nos dice Diego González Olguín sobre el mismo término nos nos dice mucho más y tiene mucho que ver con cuestiones de que no pertenecen a la religión católica por supuesto y que son consideradas herejías en si alguien las las defiende no entonces tenemos Illa la piedra besar grande o notable como un huevo mayor que la traían consigo por abusión para ser ricos y venturosos por abusión quiere decir como un algo que te da suerte era una la piedra esta una piedra besar y ya y ya y ya y ya yo cruna un hombre muy rico y ya 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 esto lo asocian con rico y tesoros y esto o sea no se olviden que en la zona andina no existe el dinero entonces la riqueza no tiene mucho sentido si se le relaciona con tesoros o con o con dinero o cosas por el estilo también nos ofrece Iyapa Iyapacari Iyapani Iyarini Iyaric Iyaricupo rayo arcabuz artillería repite lo del otro sacerdote Iyapacari los famosos en valentía tirar arcabuz o tiro resplandecer relumbrar relucir y alumbrar aquí si está relacionado con el rayo más que con el trueno pero otra vez funden en una sola en un solo término o tratan de hacerlo lo que antes tenía tres habían tres tipos de trueno y muchas formas de muchas combinaciones entre el sonido y el brillo del trueno y del rayo en Domingo de Santo Tomás también tenemos toda una variedad de de terminología relacionada con el trueno con la artillería y con también la claridad entonces tenemos el sonido el trueno el sonido el brillo del rayo y eso lo asocian con la artillería que tiene a la vez las dos cosas la pólvora que explota hace un ruido y sale también hay un brillo entonces yo pienso que aquí se han formado dos campos semánticos y cada uno con sus propias intersecciones iya o iyapa con trueno por un lado y iya e iyapa con tiro de arcabús con trueno si tiene algo que ver por lo que vemos que iya o iyapa está relacionado con el brillo y el sonido y efectivamente el trueno es equivalente pero aquí hay tres tipos de iya o iyapa en cambio en la lengua castellana y en la cultura hispana hay un trueno y nada más y aquí tenemos el tiro de arcabús que apenas rosa el iya o iyapa por lo que les mencioné de este elemento de la la pequeña explosión que hace el disparo al salir con un brillo de la de la mecha entonces otra vez si tomamos que solamente una pequeña parte del contenido semántico de la lengua indígena se traslada a la lengua castellana todo este resto se ha olvidado se ha dejado de lado no se ha considerado y hoy día iya o iyapa es trueno y punto final y tiro de arcabús ya cayó en el desuso porque ya no se usan los arcabuses y todo este contenido también se perdió entonces características de las traducciones de autores hispanos del siglo XVI su aproximación es extranjerizante las versiones son domesticadas están más cerca de la lengua meta el castellano el español y la lengua fuente la utilizan como un elemento exotizante hay muchos casos de subtraducción o sublación como hemos visto hay suma y resta de contenidos generalmente resta eliminación o adición de isotopías semánticas como la del la del arcabús por ejemplo y renuncia a traducir por exotismo entonces no se traduce sino se utiliza la palabra exótica hay un tráfico de significados se cambia hay cambios de enfoques a enfoques domesticantes y hay generación de sentidos inesperados que la lengua de origen nunca pensó o nunca asoció con esos ese nuevo sentido con el que se le ha asociado hay unos excesos morfológicos hay elisiones y ediciones siguiendo patrones hispanos hablando siempre de la morfología utilización de términos en quechua con su fijación castellana como vimos el caso de Pedro de Cieza que se repite en otros autores por supuesto entonces hasta donde yo puedo ver se da en este tiempo en el siglo XVI una castellanización drástica a nivel morfológico y sintáctico encontramos una fuerte reducción semántica especialmente de los contenidos referidos a lo sagrado indígena se trata de que lo sagrado indígena desaparezca pero lo sagrado indígena es la cultura indígena porque todo lo que sucedía en la cultura indígena estaba sacralizada era hasta donde yo puedo ver una una sociedad que se basaba en estaba organizado alrededor de la religión una teocracia otro aspecto es la afectación por limitación de los contenidos culturales y efectos de sentidos semióticos de la lengua de origen como hemos visto en esos gráficos que utilizó PIM por primera vez para mí son muy claros en mostrar cómo un campo semántico y se se superpone a otro en una cantidad variable y muchas veces mínima el campo semántico español con el campo semántico indígena es decir estamos viendo traducciones domesticadas hacia el castellano estamos viendo también usurpación de significante solo se seleccionan los adecuados a la cultura dominante nunca se habla de lo que no se quiere decir hay tráfico y apropiación de significados y solo los traductores saben lo que los términos fuente significa y aún así no lo saben completamente eliminación o restricción de efectos de sentido de los términos que caracterizan a la cultura fuente porque sabemos que los efectos de sentido funcionan al interior de la cultura y fuera de ella no no existen entonces al al eliminar los efectos de sentido se está pauperizando la cultura original la imposibilidad de realizar una traducción inversa no creo yo que la lengua fuente haya sido recortada entonces lo que lo que quiero decir aquí es que no podríamos hacer una traducción del español traducido primero tenemos el quechua el quechua se traduce al español y este español volver a traducir al quechua creo yo que sería imposible porque ya perdió ya se recortó la lengua fuente que es el quechua en este caso en todos sus aspectos como ideas para futuras investigaciones o ideas finales digamos tenemos que el rol de la traducción ha sido decisivo en la colonización lingüística española del Perú del Perú en el siglo XVI simultáneamente a la erradicación de lo superfluo entre comillas es decir la cultura fueron eliminados de la lengua significados y sentidos relacionados con ella las lenguas indígenas han quedado prácticamente desnudas y prácticamente tenemos hoy día algo así como esqueletos de la lengua comparado con lo que eran esas lenguas riquísimas en el siglo XVI esto logró pauperizar el léxico de la lengua o sea no solamente las palabras han quedado disminuidas en cuanto a su contenido semántico y semiótico sino que el léxico en general quedó pauperizado en el proceso de colonización mientras enriquecía el de la colonizadora con préstamos de la colonizada y eso sería todo por ahora y encantada de recibir sus preguntas o comentarios o ampliar algo que les haya parecido interesante o que no haya desarrollado completamente muy amable doctora Lidia y le agradezco también mucho por el tiempo y la disciplina en cuanto al uso de la palabra yo me permitiré hacer lectura de algunas intervenciones en el chat y dicho sea de paso también les invito a participar por este canal de comunicación hay una pregunta doctora Fosa cuando se refiere a la traducción como acto de colonización se refiere a la traducción que se configura como un acto posesivo que no se preocupa de trasladar los aspectos culturas que permiten el conocimiento de la cosmovisión incaica agradeceríamos nos ilustre un poco más sobre la carga semántica de su propuesta me parece que también sería una segunda pregunta frente a ello si tenemos que imaginarnos una bueno la sociedad española que llega a la zona andina es una sociedad que está fuertemente marcada por la religión católica muchas cosas que ahora nos parecen bueno que no nos parecen herejías para ellos eran herejías y no hay que olvidar que la función o sea el papa les concede el territorio americano con la condición de que evangelizaran a los indígenas entonces la idea como les comenté desde el requerimiento es evangelizar y para evangelizar tienes que quitar la religión que encuentras e introducir la que llega la católica entonces realmente cuando uno empieza a leer los vocabularios y los lexicones de la época uno empieza a ver cómo han ido palabra por palabra retirándole todo el contenido relacionado con la cultura y con la religión indígena inclusive lo expresan en sus en las introducciones de estos libros ellos los sacerdotes dicen en este vocabulario yo no estoy incluyendo las palabras relacionadas al culto indígena porque esas son herejías y usan palabras similares a herejía porque además no se necesitan no las necesitamos no nos olvidemos que estos vocabularios son herramientas de evangelización no es un diccionario bueno no hay diccionarios inocentes pero estos vocabularios y estos lexicones están hechos para que los sacerdotes evangelicen entonces tienen frases hechas para evangelizar tienen toda la terminología que podrían necesitar a veces en muchos casos por ejemplo no saben cómo explicar Dios porque no quieren usar las palabras indígenas para deidad superior o algo equivalente no saben cómo explicar alma porque no hay una creencia de ese tipo en los Andes entonces es interesante que voltean la figura y dicen estas lenguas indígenas son lenguas pobres porque no pueden explicar la religión católica pero qué necesidad tenía un grupo social con una religión establecida dada para explicarla de otro grupo social cultural con otra religión ninguna entonces eso de que acusen a otra cultura por no tener lo que la cultura quiere o necesita es absolutamente no tiene sentido entonces sí realmente ha sido un trabajo minucioso que ha tomado bueno siglos y no ha terminado y han quedado algunos rastros algunos rasgos pero muchos de ellos disfrazados de de catolicismo como por ejemplo lo que acabamos de ver en octubre en Lima y no sé si en todo el Perú pero por lo menos en Lima que es la procesión del Señor de los Milagros esta lo que hacían los antiguos peruanos era peregrinaciones a los diferentes centros de culto y uno de ellos era Pachacamac al sur de Lima en la costa y lo que hoy día llamamos el Señor de los Milagros también se llama el Señor de Pachacamilla o sea es lo mismo pero trasladado al como que traducido a lo católico es lo 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 no católico traducido a lo católico o sea de esa manera esa ha sido una especie de solución que encontraron para poder seguir haciendo sus sus cultos entonces realmente ha sido una labor muy minuciosa como digo y en la lengua se puede ver claramente pero es una labor mucho más amplia que la de la lengua la lengua es solo una forma de entender esto ¿no? y de poder analizarlo muchas gracias hay una siguiente pregunta y dice ¿el requerimiento es un documento del que se tenga registro? sí 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 me gustaría leérselos ahorita pero no no lo tengo en la mano está en mi archivo pero usted ponga el requerimiento en google y ahí está es terrible dice o hacen lo que yo les digo o mueren y ustedes y sus hijos y sus nietos y echaremos sal a la tierra y no habrá más cultivos y oh ya horrible muchas gracias cuando duplicamos un objeto indirecto por la influencia del quechua sería correcto decir que es un error o que simplemente es una convención social y que por lo tanto no debería juzgarse únicamente en el ámbito lingüístico mira que es una pregunta muy interesante que ha captado perfectamente lo que yo quería decir y por eso me detuve un momento en esa expresión primeramente podemos pensar que eso es una interferencia lingüística ¿no? el quechua interfiere con el castellano y ya ahora ¿qué pasa cuando hay una interferencia del inglés sobre el castellano? nos parece cute nos parece simpático bonito no sé pero cuando es una interferencia del quechua ah no eso es inaceptable para los hispanohablantes no, no, no eso está mal entonces hay una actitud mucho que va mucho más allá que la lingüística ¿no? ya estás hablando de que las lenguas tienen diferentes categorías y ya es otro otro asunto pero es interesante conversar sobre esto porque quizás lo podríamos llamar el castellano andino hay una una parte dialectal del castellano que que se habla en los andes y que tiene este tipo de interferencias con la lengua nativa y eso por supuesto se da porque no se enseña en las lenguas nativas no se enseña no se da la escolaridad en lenguas nativas entonces las personas aprenden a hablar su propia lengua y el castellano de lo que oyen por las calles en la familia y se repiten los errores o las formas de hablar se repiten porque no necesariamente son errores ¿no? son formas diferentes de hablar si tuviéramos una educación básica sólida tanto en lenguas indígenas como en castellano otra sería la historia pero no se ha dado muchas gracias somos como traductoras conscientes de los efectos que nuestras traducciones pueden tener sobre nuestra lengua perdón Gabriela otra vez la pregunta me distraje retomo somos como traductoras conscientes de los efectos que nuestras traducciones pueden tener sobre nuestra lengua nuestras traducciones sobre nuestra lengua así es pregunta la profesora Gertrudis Payas bueno yo estaba hablando de la influencia que puede tener nuestra traducción de la lengua o sea la traducción que la versión del traductor al castillano que reduce los contenidos de la lengua origen ahora la pregunta creo que va a que una persona traduce y su propia lengua se reduce no sé si no la he entendido bien o es muy complicada creo Gerta si podría la profesora Gerta reformar o si seguimos de todas maneras contactándonos por el canal del chat y una pregunta adicional colonizamos o nos dejamos colonizar este pregunta difícil pero se me ocurre algo que yo creo que una vez que somos colonizados nos pueden volver a colonizar es más fácil creo que la primera vez es la más difícil y creo que hemos sido colonizados así como por oleadas y cuando se estudia la historia y quizás la historia y la traducción como escuchábamos esta mañana en el siglo diecinueve casi todo estaba traducido al francés o del francés es como si hubiera venido la colonización francesa a la América la colonización cultural y después viene la norteamericana por ejemplo que creo que dura hasta el día de hoy entonces como que por una parte no vivimos aislados solos en el planeta pero por otro lado hay unas fuerzas políticas que siempre están tratando de controlar a los demás entonces creo que no hay que dejarnos controlar por lo menos conscientemente y nosotros obviamente tratar de no controlar a otros la cosa es vivir en armonía sin necesidad de controles cosa un poco difícil de conseguir pero nos estamos volviendo filosóficos cuando esto se suponía que era exacto muchas gracias hay diversos saludos y felicitaciones por el canal del chat agradecemos a la doctora Lidia Fosa por la gentileza de haber compartido el tema traducción como acto de colonización en el cuarto congreso bienal de la red de estudios de traducción e interpretación de América Latina Relaeti por favor encender su cámara está con cámara encendida para la fotografía oficial muchísimas gracias gracias Gabriela me gustaría decir algo más que me da mucho gusto que lo que he dicho nos haga pensar en muchas otras cosas adicionales realmente creo que de eso se trata un congreso de hacernos preguntas y pensarlas sí y obviamente sí la traducción puede ser una herramienta de control ¿no? entonces ya ahora sí muchísimas gracias si apoyo técnico nos avisa por favor sí correcto a la cuenta de tres uno dos tres listo gracias muchísimas gracias estamos entonces ya preparadas para la parte final ya estamos viendo que el telón se va cerrando pues vamos ya a pasar a nuestra ceremonia de clausura invitamos en este momento a la maestra Teresa Chumpitaz Garcés quien es directora de la escuela profesional de traducción e interpretación de la UNIFE quien nos hará un resumen ejecutivo del cuarto congreso bienal de la red de estudios de traducción e interpretación de América Latina RELAETI usted tiene la palabra maestra Teresa Chumpitaz muy buenas tardes magíster Rosana Soriano Vergara decana de la facultad de traducción interpretación y ciencias de la comunicación doctora Mayra Llaranga Hernández directora del departamento de idiomas y ciencias de la comunicación expositores docentes estudiantes público que hoy nos acompaña desde el Perú y el extranjero el cuarto congreso bienal de RELAETI 2022 fue anunciado en el 2020 siendo Perú sede y desde entonces nuestra casa de estudios UNIFE en la representación de la facultad de traducción interpretación y ciencias de la comunicación se convirtió en institución anfitriona no por algo nos avala 60 años de fundación y 50 formando traductoras e intérpretes en el país convirtiéndonos así en universidad pionera y destacada en este campo con este prestigio bien ganado UNIFE se alistó para iniciar las coordinaciones de conformación de comisiones de organización para la organización de este evento la elaboración de un programa siguiendo importantes líneas de investigación como la historia de la traducción e interpretación en América Latina investigación en traducción e interpretación la terminología en traducción e interpretación proyecciones en la enseñanza de estos campos en América Latina todas estas líneas en manos de ponentes destacados nacionales e internacionales de la traducción la interpretación lingüística terminología entre otros acto seguido se inició la etapa de convocatorias para ponencias se prestó atención a cada detalle con respecto a la plataforma que utilizaríamos en este caso el MS Teams fechas horas vimos el tema de conectividad entre otros detalles los cuales no hubieran podido ser resueltos sin la importante participación del equipo organizador pero en especial de las estudiantes de la carrera de traducción e interpretación de UNIFE quienes con mucho esmero y responsabilidad fueron previsoras para que este magno evento pueda ser una realidad relaetting ha logrado la visibilidad de profesionales en traducción interpretación lingüística terminología y otras áreas pero sobre todo ha logrado que se mantengan vinculados entre sí a través de esta importante red asimismo relaetting ha facilitado como red que los congresos para los profesionales de traducción e interpretación y otros campos afines se estén desarrollando ahora con un principal compromiso de ver temas relacionados a la traducción e interpretación en lenguas originarias por ejemplo o a temas relacionados con la historia de la traducción e interpretación relaetting se adapta al contexto a la sede al país a la cultura llevando así la energía a través de diferentes e importantes nodos que permiten concretar eventos como este relaetting nos deja una forma de trabajo para futuras presentaciones llena de camaradería tanto en formatos virtuales y también híbridos finalmente queda ahora trabajar por el avance de relaetting en las publicaciones de este congreso desarrollado acá en Perú que dejarán huella en su crecimiento es de esta forma estimados participantes y autoridades que realizo así un breve resumen de lo acontecido en estos tres días de este importante evento y agradecemos su participación que da cuenta de lo que ha significado este cuarto congreso bienal de la red de estudios de traducción e interpretación de América Latina relaetting ahora invitamos a la magíster Rosana Soriano Vergara decana de la facultad de traducción interpretación y ciencias de la comunicación a clausurar el cuarto congreso bienal de la red de estudios de traducción e interpretación de América Latina relaeti tiene usted la palabra perdón nos hemos pasado la sede invito primero a Gerta Payas y a Marta Pulido por favor habilitarles a ambas Marta Pulido por favor y Gerta me dice Gerta que no está habilitada ya ya me habilitaron muchas gracias Gerta querida por favor muchas gracias te agradezco que nos informes oficialmente de la sede bueno pues tengo el honor un poquito como los Oscar pueden dejar de compartir por favor dejar de compartir a ver yo no estoy exacto me siento un poquito como los Oscar solo que no tengo ningún chico guapo al lado pero bueno bromas aparte yo estoy muy 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 contenta de este congreso de cómo ha terminado de cómo sucedido yo quiero agradecer en nombre del grupo inicial a a Teresa a Rosana a todo el equipo organizador porque esto ha salido realmente muy muy bien y y dice bien también yo creo y las palabras de Teresa me han llegado muy muy a fondo porque creo que no les diré que ha sabido captar porque me parece que está en el clima el clima que es de un clima para empezar de gran cordialidad número uno y número dos que efectivamente cada sede va a dejar su huella en en esta secuencia de de congresos entonces esto es lo primero y lo segundo es decirles que como les habíamos anunciado el primer día que íbamos a recibir las propuestas la propuesta o propuestas de convocas de instituciones convocantes tenemos el el agrado de de anunciar que en la universidad de antioquia colombia medellín colombia es la que nos ha mandado su su disponibilidad para convocar y organizar y recibirnos en medellín en el próximo quinto que se va a hacer el quinto congreso bienal o sea ya vamos a cumplir diez años será maravilloso en medellín y me da mucho gusto también que marta pulido la responsable de esta de esta convocatoria y máxima autoridad de su área de traducción en la universidad esté con nosotros para también dirigirnos unas palabras y comentarnos cómo debe venir este este próximo congreso bienal muchas gracias y un aplauso para la universidad de antioquia gracias muchas gracias guerta y muchos agradecimientos y también a a lidia por la valentía para organizar este congreso yo sé que organizar un congreso no es fácil y bueno yo yo pensé durante la época de la pandemia que guerta también fue muy valiente ese congreso fue sensacional yo me estaba pasando de casa y sin embargo encima de los de los libros desordenados logramos hacer también la ceremonia final bueno sí con con mucha alegría y con muchas ganas de poder trabajar con todas ustedes y con todos ustedes anunció que nuestro el director de la escuela de idiomas el profesor Jaime Usma aceptó apoyarnos en la realización de relaeti en el 2024 y también creo que es importante decir que llevaremos sello cátedra unesco será una de las actividades del plan de actividades de la cátedra unesco que coordina cátedra unesco de políticas lingüísticas para el multilingüismo que coordina precisamente el profesor Gil Van Müller de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil en Florianópolis entonces esta es la oportunidad que tenemos para que desde Medellín también sigamos convocando a nuestros colegas traductólogos y traductores brasileros para que apoyen a relaeti y se hagan presentes entonces sí con mucha alegría y con contando con el apoyo de todos ustedes y de todas ustedes para organizar este congreso por aquí los esperamos en Medellín con mucho cariño con mucha alegría muchas gracias muchas gracias por aceptarnos te deseamos muchos éxitos te damos la posta Lidia por favor abre tu cámara para tomarnos la foto ya que somos las organizadoras y estamos dándole la posta a Marta sí por favor nos toman una foto sí le conté tres una dos tres listo gracias gracias Marta gracias Rosana muchas gracias ok ahora sí podemos clausurar el evento entonces están mis palabras doctora Mayra Yaranga Hernández directora del departamento de idiomas y ciencias de la comunicación magíster Teresa Sánchez Garcés directora de la escuela profesional de traducción e interpretación señoras representantes de la red de estudios de traducción e interpretación de América Latina RELAETI estimados docentes egresadas estudiantes público en general hemos llegado al tercer día del cuarto congreso bienal red de estudios de traducción e interpretación de América Latina RELAETI y en estos tres días nos hemos alimentado de mucho conocimiento e investigación de diversos temas de traducción e interpretación con colegas participantes provenientes de los países de Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Estados Unidos México Uruguay con la intención de lograr una integración latinoamericana con temas tales como traductores de la segunda mitad del siglo XIX en el Perú la araucanía colonial cuando el campo traductológico es ocupado por la interpretación la traducción como acto de colonización la formación de traductores en América Latina las identidades culturales en la traducción e interpretación la traducción e interpretación de lenguas indígenas u originarias en los servicios públicos los retos para enseñar a traducir en el contexto de la traducción automática la formación de traductores e intérpretes bilingües indígenas la traducción temprana de lenguas originarias la traducción literaria la representación en la traducción la historia mínima de la traducción en México reflexiones sobre la didáctica de la traducción e interpretación chino-mandarín español en la universidad el pasado presente y futuro de Relaeti por mencionar algunos títulos y temas en primer lugar agradezco a Relaeti por seleccionar a la UNIFE como sede del cuarto congreso bienal red de estudios de traducción e interpretación de América Latina en segundo lugar a la alta dirección de esta casa de estudios por permitirnos crear y aprobar el proyecto del cuarto congreso bienal gran evento internacional post pandemia COVID-19 luego a nuestro equipo organizador por su esfuerzo y dedicación y finalmente y creo al más importante a ustedes público asistentes a quienes está dirigido el evento desde que nos propusimos ser la sede de la Relaeti en la UNIFE en Temuco Chile hace dos años comenzamos a trabajar en este proyecto para ofrecerles un selecto programa de actividades que ustedes han venido disfrutando estos tres días con conferencias magistrales mesas y talleres este congreso ha traído mucha información que nos servirá para seguir creciendo profesionalmente para formular o reformular investigaciones y es una manera de actualizar el conocimiento de estar a la vanguardia de los cambios del uso de la tecnología y de los temas que ocurren al interior de las regiones de las lenguas indígenas y originarias de la traducción e interpretación y de su historia desde tiempos antiguos y efectos hasta la modernidad América es una región peculiar con características particulares una historia común entre sus naciones pluricultural y multilingüística la formación de traductores e intérpretes es un tema que preocupa en toda la región evidentemente los que tenemos la responsabilidad de formarlos enfrentamos nuevos retos en una sociedad que cada vez demanda más profesionalismo más ética más compromiso más responsabilidad y las propias exigencias de nuestra región por eso es necesario consensuar en políticas de trabajo y discursos que formulen buenos planes de estudio y nos permita hacer de nuestros profesionales de la región los mejores del mundo sensibles con la historia conocedores de su historia y de la interculturalidad este cuarto congreso bienal red de estudios de traducción e interpretación de América Latina rey la eti ha sido una experiencia muy enriquecedora y positiva para la universidad femenina del sagrado corazón y como dije al principio fue hecho posible gracias al trabajo de todo un equipo de personas que han estado pendientes de que toda la logística la gestión y la administración del evento se armonicen perfectamente me refiero al comité organizador quien desde el principio estuvo diseñando y ejecutando el proyecto muchas gracias por el esfuerzo y las horas dedicadas asimismo agradezco al equipo de maestros de ceremonias quienes nos han acompañado presentando las diferentes conferencias magistrales muchas gracias por el esfuerzo y las horas dedicadas también agradezco a los moderadores de las mesas gran trabajo y paciencia para el trabajo desempeñado muchas gracias por el esfuerzo y las horas dedicadas además quiero hacer un agradecimiento especial al soporte técnico sin este equipo tras bambalinas no hubiera sido posible admitirlos a las salas cada día a los talleres capacitar a los expositores poner sus presentaciones videos tomar las fotografías transmitir vía 1 2 y hasta 3 redes con tal de que no falle el servicio son las que no han dormido estos 3 días para que no falle nada durante el congreso muchas gracias por este compromiso y las horas dedicadas por lo tanto declaro clausurado el cuarto congreso bienal red de estudios de traducción e interpretación de américa latina y reglaet nos vemos en medellín colombia muchas gracias agradecemos a todos por su participación y les invitamos a estar atentos a nuestros próximos eventos este congreso ha sido transmitido por facebook los dos primeros días y también podrá encontrarlo en nuestro canal oficial de youtube informamos también que las constancias de participación serán entregadas automáticamente a través de sus correos electrónicos los que fueron registrados al momento de su inscripción invitamos de manera voluntaria a los expositores moderadores y participantes del congreso a abrir sus cámaras para la fotografía oficial de reelaeti que la universidad femenina del sagrado corazón ha congregado desde Lima Perú estos dos tres días por favor apoyo técnico me avisa por favor por favor un saludo por favor ¿Listo? ¿A la cuenta de tres? Uno, dos, tres. ¿Listo? Muchas gracias. Ha llegado el momento cultural. Esta vez queremos ofrecerles una pieza musical del instrumento de viento representativo del Perú, la quena, interpretada por el maestro Sigiberto Velázquez, quien es ejecutante de este instrumento y de gran trayectoria. Sigiberto es profesor y músico, licenciado en educación, estudió en el Conservatorio de Música del Perú, compositor innato, actualmente es docente y director del Orfeón de Quenas de la Universidad Ricardo Palma. Ha sido profesor de instrumentos de viento peruanos y de lenguaje musical en la Escuela Superior de Folclor del Perú, José María Arguedas. Actualmente es docente en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, Cusco. Ha realizado conciertos en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Centro Cultural Peruano Británico, Centro Cultural de España, Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Derrama Magisterial y la Estación de Barranco, entre otros. Se destacan sus giras internacionales por Europa, en donde tuvo participación con la Sinfónica de Berlín en Alemania y diversos conciertos en España, Austria, Suiza, Inglaterra y Francia. En esta oportunidad les ofrecemos el vals La Flor de la Canela, de nuestra compositora Chabuca Granda, que se ha convertido en una de las canciones más representativas del Perú. Aunque se desconoce el origen del nombre La Flor de la Canela, se sabe que es una expresión en desuso que se utilizaba para ponderar la exquisitez o la excelencia. Este vals está inspirado en Victoria Angulo Castillo, una mujer afroperuana, vecina del distrito limeño del Rimac. Este vals ha sido traducido a más de 20 idiomas y tiene casi 600 versiones, destacándose la de Lola Flores, Luciano Pavarotti y Caetano Veloso. Esperemos que disfruten. La Flor de la Canela 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 nos vemos pronto en Medellín, Colombia. día. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.